Al mirar yo hacia atrás puedo ver a mi Señor Las huellas de su gracia que en todo me ayudó Sé que no es fácil tratar de comprender No hay manera de explicarlo Solo sé que bueno es Dios Hacia mí puedo yo gozar al recordar que Él me ama a mí A pesar de tanta lágrima Un momento de dolor Sé muy bien Bueno es Dios Pasa el tiempo y puedo ver Que bueno es nuestro Dios Que a pesar de mis batallas Él jamás me abandonó Son más las bendiciones Y más gozo que dolor Pues su gracia inmerecida Él me da Bueno es Dios Hacia mí Puedo yo gozar al recordar que Él me ama a mí A pesar de tanta lágrima Un momento de dolor Sé muy bien Bueno es Dios Dios es mi Padre Mi amigo y Salvador Su amor fue mi principio Y su amor será mi fin Puedo tratar de explicarte Todo lo que es mi Dios Pero todo se resume Al decir Bueno es Dios Dios Hacia mí Hacia mí Puedo yo gozar al recordar que Él me ama a mí A pesar de tanta lágrima Un momento de dolor Sé muy bien Sé muy bien Bueno es Dios 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 Bendito Cualidad